A ver, ¿qué les parece esto que se llama? Arráncame el corazón Chulada de canción, espero que les guste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es el delito agarte Arráncame el corazón Si es el delito agarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si rielas mi corazón Como lo tienes de penas Si rielas mi corazón Como lo tienes de penas Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si es el delito agarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante De mí te compadeceras